Nunca se me dio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar y me preguntas ¿Qué tal me va? Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me va realmente mal No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Y en lugar de eso Yo sonrío y pienso ¿Por qué no seré capaz de decir la verdad? Te pierdo una vez más Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me va realmente mal No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Y ahora me quedan dos opciones Quedarme quieta o echar a correr Y me pongo a correr Y me pongo a correr Ya que puedo perder Veras es que ya nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Y ahora ya te toca a ti acabar con esta historia Y ahora ya te toca a ti decir las cosas Con un punto y final O bésame sin más Y ahora ya te toca a ti Ya no vale callar Esta vez no volveré a perderte una vez más No me voy a marchar Sin saber el final Nunca se me vio demasiado bien Porque las cartas sobre la mesa Nunca se me vio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar Y me preguntas qué Qué, qué, qué tal me va Y yo ya no sé Ya no sé ni qué Contestar Yo ya no sé